Hans Baldung Green. Las edades y la muerte. En esta tabla, el argumento se ha elaborado de forma cruda para impresionar al espectador con un tema obsesivo para el hombre, la muerte. En oposición a otras tablas, ésta muestra un mensaje perturbador. Se representa el ciclo de la vida, haciendo hincapié en los estragos del tiempo y el final irreversible de la existencia. Se describe un círculo que empieza en la recién nacida que yace en el suelo y se cierra con la tétrica figura del cadáver en descomposición. Ambas están unidas por una lanza rota. También están entrelazadas la juventud y la vejez, cuyos cuerpos desnudos establecen un expresivo contraste. El gesto disgustado de la joven de nada servirá para eludir el deterioro causado por el tiempo. El búho simboliza tanto el sueño del que se despierta al nacer como el sueño eterno que es la muerte. Todo ello en un paisaje desolado que hace más opresiva la imagen. No obstante, se apuntan las soluciones del cristiano para la salvación, la Eucaristía sobre el reloj de arena y el Cristo crucificado que surge en el cielo.